En la vía Pijijía-Pantonalá, a la altura del puente Horcones, una familia que viajaba en una camioneta estuvo a punto de perder la vida luego de que el conductor perdiera el control y se incrustara en el muro de contención el cual atravesó el auto. En el vehículo viajaba un matrimonio con sus dos hijos menores, quienes por fortuna quedaron con daños leves. Solo el conductor quedó con un corte en el abdomen, pero su estado de salud fue reportado como estable. La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, Judit Torres Vera, sostuvo que fue un error haberles dado plena autonomía al alumnado de la escuela normal Mactumatzá, quienes prácticamente son los que establecieron las normas que atentan contra la salud de los estudiantes y que ahora presentan graves consecuencias. En la vía Pijijía-Pantonalá, la distracción y el exceso de velocidad provocaron la aparatosa volcadura de un vehículo. El conductor perdió el control luego de tomar un montículo de arena, por lo que el auto cayó de lado. Por fortuna, el hombre y las tres mujeres tripulantes portaban el cinturón de seguridad y no tuvieron que ser llevados al hospital, pues sus lesiones eran menores. El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que Chiapas posee todo para convertirse en una potencia turística, por lo que será uno de los ejes de su gobierno y señaló que apoyando al turismo, se crearán las condiciones que permitan al estado seguir creciendo para que los chiapanecos tengan más y mejores oportunidades.